Bienvenidos a la orientación del Boys and Girls Clubs del condado de Indian River. Estamos emocionados de que sus miembros se una a nosotros este año. Hola familias, mi nombre es Elizabeth Thomason y soy la directora ejecutiva del Boys and Girls Clubs del condado de Indian River. Desde el 2000 hemos crecido de un salón de clases de la antigua escuela primaria Thompson a tres hermosos clubes de la última generación en todo el condado. Somos una organización sin fines de lucro con una junta directiva muy dedicada. La junta directiva tiene una visión para asegurar que esta organización estará aquí por muchos años más. Durante esa orientación verá que el bienestar de nuestros miembros está al frente de todo lo que hacemos. Ya sea en el salón de clases, en la cancha de baloncesto o en el estacionamiento durante el horario de recoger, la seguridad es nuestra prioridad número uno. Tenemos códigos de conducta y expectativas de todos los miembros y el personal. Para que el tiempo de su hijo o hija aquí sea agradable. Después de todo, usted tiene la opción de elegir donde pasa su tiempo su hijo o hija después de la escuela y durante el verano. Gracias por confiarnos a sus hijos, es un privilegio. Los Boys and Girls Clubs del condado de Indian River tienen tres ubicaciones. Telsmere, Sebastián y Verovich. Cada uno de nuestros clubes ofrece una variedad de actividades para involucrar a su hijo o hija y ayudarlos a crecer como individuos. Por eso nuestra misión, al igual que la misión de los Boys and Girls Clubs de América, es inspirar y capacitar a todos los jóvenes, especialmente a aquellos que más nos necesitan, para que puedan alcanzar su máximo potencial como ciudadanos productivos, responsables y solidarios. Hay cinco áreas principales de programación en la que nos enfocamos en el Boys and Girls Club. Son las artes, el desarrollo del carácter y liderazgo, la salud y habilidades para la vida, la educación y el desarrollo profesional y los deportes, la actitud física y la recreación. Un día típico en el club durante el programa después de la escuela incluye la hora de poder, un momento en el que su hija o hijo puede trabajar en sus tareas y recibir ayuda. También utilizamos este tiempo para fomentar la participación en actividades académicas y ayudar a los miembros en su camino hacia convertirse en aprendices de por vida. Además de la hora de poder, los miembros reciben un refrigerio y participan en al menos otro bloque de programa. Esto puede ser en las artes, recreación social, hábitos saludables, alfabetización digital y mucho más. Ofrecemos diferentes ligas deportivas y clases durante todo el año. Estas incluyen Girls on the Run, fútbol de IRSA, lecciones de natación, ligas de baloncesto intramuros y de balón prisionero, dodgeball y mucho más. La información sobre las ligas deportivas y las temporadas estará disponible a medida que nos acerquemos al inicio de cada deporte. El espíritu deportivo es uno de los valores fundamentales de nuestros programas deportivos y nos esforzamos por enseñar el respeto hacia uno mismo y hacia los demás a través de estas actividades atléticas. Por favor, ten en cuenta que los miembros que no demuestran un espíritu deportivo pueden pedir que se retiren de una actividad deportiva. Durante nuestro programa de verano, los días están llenos de diversión sin parar. Incluimos muchos de los mismos bloques de programación que durante el año escolar y nos aseguramos de abordar la pérdida de aprendizaje durante el verano. También proporcionamos almuerzo y merienda y realizamos múltiples paseos. En los días completos durante el verano y cuando la escuela está cerrada durante el año escolar, estamos abiertos desde las 7 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde. Durante el programa después de la escuela, nuestras oficinas están abiertas durante el día y nuestros clubes abren para los miembros tan pronto como termine la escuela secundaria, aproximadamente a las 2 de la tarde. Permanecemos abiertos hasta las 6 de la tarde. Puede haber ocasiones debido a nuestras horas limitadas en que enviemos avisos sobre programación prioritaria, lo que significa que su hijo o hija debería quedarse en el club hasta cierta hora en determinados días, o ajustaremos nuestro horario y su hijo o hija tal vez no pueda participar en la hora de poder en el horario habitual. Hacemos esto porque para mantener nuestras tarifas bajas, debemos informar sobre los logros de nuestras subvenciones a nuestros financiadores. Además, estos programas contienen una gran cantidad de información valiosa para ayudar a su hijo o hija a alcanzar el éxito. Algunos ejemplos de estos programas son Smart Moves, Movimientos Inteligentes, para el Bienestar Emocional, Career Launch, Lanzamiento de Carrera, Pasaporte to Manhood, Pasaporte hacia la Masculinidad y más. Participar en estos programas de prevención es un requisito de membresía aquí. Si en algún momento desea ver los materiales que utilizamos, no dude en comunicarse con su club. Tenemos copias del currículo en cada ubicación. Recientemente iniciamos la iniciativa Club 105 porque los estudios demuestran que los miembros que asisten al Club 105 días o más al año tienen más del doble de probabilidades que sus compañeros de graduarse de la escuela secundaria. Nuestros miembros del Club 105 reciben incentivos en su camino hacia el logro de este objetivo cada año. Desde helados italianos gratuitos hasta un juego gratuito de Orlando Magic. Nuestros miembros del Club 105 realmente disfrutan de los beneficios de ser parte del Boys and Girls Club. También ofrecemos oportunidades de desarrollo de liderazgo para nuestros miembros en forma de joven del año, joven del año junior, miembro del mes y nuestros clubes Keystone y Torch. A través de todos estos programas motivamos el servicio comunitario, especialmente entre nuestros adolescentes y preadolescentes. Nuestro programa para adolescentes, Destinations, es un programa de preparación para la universidad y la carrera durante todo el año. Contamos con un consejero de carreras dedicado que trabaja con nuestros adolescentes en las tres ubicaciones para ayudarles a explorar diferentes caminos educativos y profesionales, coordinando visitas a diversas universidades y lugares de trabajo. Nuestro consejero de carreras también colabora con los orientadores de las escuelas secundarias para asegurarse de que nuestros adolescentes estén en camino hacia la graduación. Hemos establecido logros para cada grado, desde el noveno hasta el dúo décimo, para ayudar a nuestros adolescentes a alcanzar sus metas. Todos nuestros adolescentes que asisten regularmente al club adquirirán habilidades prácticas aplicables a su futuro, sin importar su trayectoria. Cada uno de nuestros clubs cuenta con una directora o director del club a tiempo completo, un director o directora de programa y un coordinador o coordinadora de membresía. Todos ellos están ahí para garantizar la seguridad de su hijo o hija y que cumplimos los objetivos de nuestro programa. Nuestras oficinas administrativas se encuentran en Vero Beach y este equipo trabaja para apoyar a nuestros clubes y miembros. Para brindar estos servicios, sí cobramos algunas tarifas. El costo de la aplicación para el programa de Después de la Escuela es de $30 dólares por niño o niña. Nuestras tarifas mensuales para el programa de Después de la Escuela son las siguientes. Además, hay una tarifa mensual de transporte para ayudar a compensar el costo que nos cobra el distrito escolar por transportar a su hijo o hija a los clubs. Esta es una tarifa nueva este año. Desde el 2018, hemos estado absorbiendo el nuevo costo asignado por el distrito escolar. Sin embargo, hemos encontrado que este cargo adicional de $30,000 ha sido difícil de incorporar al presupuesto. Esta tarifa mensual de transporte será de $10 dólares al mes por niño o niña, con un total de $100 dólares al año por niño o niña. Los estudiantes de secundaria no serán cobrados por la tarifa de transporte. Ofreceremos becas de 100% y 50% para ayudar con esas tarifas. Y también colaboramos con varias organizaciones comunitarias para brindar asistencia con esas tarifas. Las tarifas mensuales se deben pagar el día 5 de cada mes. Se pueden pagar en línea a través del portal para padres o en efectivo en persona. Si no se pagan las tarifas antes de la fecha límite, se aplicará un cargo por pagar tarde de $10 dólares por niño o niña a su cuenta. Todas las tarifas no son reembolsables. Para ser miembro de nuestra organización, todos los padres, tutores y miembros deben cumplir con las políticas y procedimientos establecidos en nuestro manual para padres. Este documento estará disponible para que lo descarguen en el portal en línea para padres, de modo que siempre tenga acceso a él. Hay algunas políticas clave que nos gustaría destacar aquí. Todas nuestras políticas se alinean con nuestros estándares de los BGC. Ser responsable, dar respeto y elegir seguridad. Primero, a todos los miembros se les entregará una tarjeta de membresía. Se requiere que todos los miembros lleven sus tarjetas de membresía al club todos los días para escanearlas. De esta manera, llevamos un registro de la asistencia. Si un miembro llegará a perder su tarjeta, el costo de una tarjeta de reemplazo es de $5 dólares. Después de que un miembro no traiga su tarjeta durante tres días, asumiremos que se ha perdido y se recargará en la cuenta. Nuestra política de vestimenta establece que los miembros deben usar ropa casual, cómoda y que puedan ensuciarse. La ropa no debe contener ningún lenguaje obsceno, promover pandillas o drogas, ni incluir insultos o parafernelia. No se permite usar gorras dentro del edificio. Además, ningún miembro, independientemente de su género, puede usar blusas cortas, tirantes delgados o finos, blusas sin mangas, camisetas de tirantes o camisetas interiores como prenda principal. Además, deben usar zapatos cerrados. Los zapatos aceptables incluyen zapatos deportivos, zapatos sin aboguetas como los vans o botas. Los crocs no son una forma aceptable de calzado. Por ejemplo, hemos encontrado que los crocs tienden a resbalarse de los pies de los miembros y que no protegen los dedos de los pies de los miembros tan bien como nos gustaría. Aquí hay un ejemplo de calzado aceptable. Aquí hay un ejemplo de calzado no aceptable. En los Boys and Girls Clubs del Condado de Indian River, creemos que el comportamiento es una acción observable y una forma de comunicación. El apoyo al comportamiento es un proceso de comprensión de lo que los jóvenes están comunicando con sus acciones y utilizando esta información para ajustar el entorno y enseñar habilidades que fomenten un comportamiento positivo. Todas nuestras políticas de comportamiento se basan en estos estándares de los BGC. Ser responsable, dar respeto y elegir seguridad. En nuestra organización, adoptamos un enfoque informado sobre el trauma en relación al comportamiento. Nuestro primer objetivo es tratar de comprender lo que los miembros intentan comunicar a través de su comportamiento. Luego, nos esforzamos por enseñar respuestas apropiadas a situaciones que pueden ser desafinantes para ellos. Entendemos que la corrección de comportamiento no es un proceso lineal y puede requerir colaboración entre varias partes para ayudar a nuestros miembros. Además, las consecuencias por el comportamiento pueden ser asignadas con el fin de restablecer la justicia para aquellos que se han visto afectados. En cualquier situación, nos esforzamos por asegurar que nuestras consecuencias sean lógicas, relevantes y oportunas. Y trabajaremos con ustedes, los padres y tutores, para brindar el mejor apoyo en el comportamiento posible. Si necesitas ayuda de alguna manera, por favor, pregúntenos. Valoramos un enfoque colaborativo para apoyar a su hijo o hija. También tenemos conocimiento de los recursos comunitarios y colaboramos con varias organizaciones locales. Estaremos encantados de referirle a la agencia adecuada para que reciba el apoyo que necesita. Además de que su hijo o hija siga las políticas establecidas en el manual, esperemos que todos los adultos que sean cuidadores o actúen en el nombre de un cuidador sigan las políticas descritas en el manual para padres. Como adultos, todos somos modelos a seguir para los niños que asisten a esta organización. Y por favor, tenga en cuenta que, aunque trabajaremos con usted de todas las formas posibles, puede haber violaciones de conducta tan problemáticas o perjudiciales que la acción más efectiva sea la eliminación temporal del miembro del club. PGC-IRC se reserva el derecho de combinar y omitir pasos dependiendo de las circunstancias de cada situación y la naturaleza de la infracción. La membresía puede ser suspendida sin previo aviso. Los Western Girls Clubs del Condado de New River se comprometen a proporcionar a todos los miembros un ambiente seguro y civil y no tolerarán ninguna forma de acoso en ninguna actividad del club, ya sea en las instalaciones o fuera de ellas. El acoso incluye cualquier acto escrito, electrónico, verbal, físico o social que cause daño deliberado a otra persona. El acoso agravado se refiere a daños intencionales motivados por raza, color, religión, ascendencia, origen nacional, género, orientación sexual, identidad de género, discapacidad mental, discapacidad física, apariencia o estatus socioeconómico. A los miembros, excepto a los estudiantes de secundaria, no se les permite tener o usar sus teléfonos celulares mientras están en el club. No reservamos el derecho de confiscar a los teléfonos celulares de los miembros. Además, si los adolescentes están abusando de ese privilegio, no reservamos el derecho de retirarles el teléfono. También está prohibido tomar fotografías de otros miembros o del personal mientras están en el club. Puede haber miembros o personal presentes que no puedan ser fotografiados por razones de seguridad. Pedimos que todos los miembros respeten esta política. En nuestros clubes, los miembros tienen la oportunidad de aprender una variedad de habilidades. Y esto a menudo se lleva a cabo en computadoras o utilizando tecnología. Debido a esto, tenemos políticas estrictas de uso de tecnología. Los miembros no pueden descargar ninguna VPN en nuestras computadoras o en sus propias computadoras. Deben estar nuestra red Wi-Fi de BGC en cualquier dispositivo personal, incluyendo sus cromos escolares. Los miembros no pueden intentar obtener acceso no autorizado a la red del club ni a ningún otro sistema informático a través de la red del club. Eso incluye intentar iniciar sesión a través de la cuenta de otra persona o acceder a los archivos de otra persona. Los miembros no pueden utilizar la red del club para participar en ningún acto ilegal, incluyendo, pero no limitado, a la compra o venta de alcohol, tabaco u otras drogas. Participar en actividades delictivas o amenazar a la seguridad de otra persona. Los miembros no pueden realizar intentos deliberados de interrumpir el sistema informático o destruir datos mediante la propagación de virus informático. Esperamos que los miembros utilicen cualquier tecnología a la que tengan acceso de manera apropiada, lo que significa que no acosarán, amenazarán, menospreciarán, humillarán, intimidarán, avergonzarán o monarzarán a sus compañeros o a otras personas de la comunidad o al personal. Cualquier uso inapropiado de un dispositivo del club o de propiedad personal, según lo determinado por el personal del club, puede resultar en medidas disciplinarias que incluyen, entre otras, la confiscación del dispositivo, la suspensión inmediata del club, la terminación de la membresía u otras acciones disciplinarias que se consideren apropiadas según las políticas disciplinarias existentes del club, incluida, así corresponde, la referencia a las autoridades locales. El ciberacoso se define como el acoso que se lleva a cabo utilizando tecnologías y dispositivos emergentes. Está prohibido en el Boys and Girls Club. Cualquier ciberacoso que se determine que perturbe la seguridad y o el bienestar del club, los miembros del club, el personal del club o la comunidad, está sujeto a medidas disciplinarias. Por favor, tenga en cuenta que el personal se reserva el derecho de monitorear, inspeccionar, copiar y revisar cualquier dispositivo de propiedad personal que se traiga al club. Pedimos que los miembros no traigan pertenencias personales a los clubes que no deseen perder. No podemos hacernos responsables de ninguna pertenencia personal que su hijo o hija traiga al consigo. No se permitirá que los miembros traigan juguetes personales a las áreas del club. El personal se reserva el derecho de inspeccionar todos los artículos personales, como mochilas, bolsos, chaquetas, bolsas de almuerzo o cualquier otra cosa que un miembro pueda llevar consigo. Queremos que nuestros miembros comprendan y reconozcan los límites, por lo que no permitimos que los miembros se toquen entre sí. Esto incluye tanto actos físicos de agresión como gestos como abrazarse, besarse o sentarse en las piernas de otros. Esperaremos que los miembros sean respetuosos no solo con el personal y sus compañeros, sino también con la propiedad del club. Esto incluye los muebles, equipos y edificios. Por favor, asegúrese de que su miembro comprenda lo que significa usar y tratar los objetos que tenemos en el club con respeto. Para garantizar la seguridad de su miembro, prohibimos las interacciones uno a uno entre los miembros del club y el personal y los voluntarios. Todas las reuniones y comunicaciones entre los miembros y el personal o los voluntarios se llevarán a cabo de la visita de los otros miembros o personal. Los miembros pueden tener conversaciones privadas con consejeros con licencia o terapeutas capacitados, pero el personal debe ser informado de estas reuniones con anticipación y todos los proveedores externos deben someterse a una verificación de antecedentes antes de participar en estas reuniones. Si tiene preguntas al respeto, por favor comunicarse con él o la directora de su club. Como mencionamos anteriormente en este video, los miembros son transportados hasta nosotros por el Distrito Escolar del Condado de Indian River. Mientras están en estos autobuses, se espera que los miembros cumplan con los requisitos establecidos por el Departamento de Transporte del Distrito Escolar. En última instancia, el Distrito Escolar determinará si su miembro ha violado alguna de sus políticas en lo que respeta al transporte hacia el club. Para las escuelas que se encuentran a menos de dos miembros de nuestras ubicaciones, recogemos a nuestros miembros en nuestros propios vehículos, excepto en Vero Beach High School. Los adolescentes pueden caminar hasta nuestra ubicación en Vero una vez que la escuela haya terminado. Otro requisito para ser miembro de los clubs es tener acceso a los registros académicos de su hijo o hija a través del Distrito Escolar. Todos los padres-tutores deben de llenar el documento School District of Indian River County Release or Transfer of Student Information, que es autorización o transferencia de información del estudiante. No se aceptará ninguna aplicación de membresía sin una prueba de que se ha llenado este formulario. Este año, el formulario de autorización o transferencia de información del estudiante debe llenarse en línea a través del portal Focus para padres o tutores. Habrá un espacio dentro de la aplicación de membresía para subir una prueba de envío de este formulario. Una vez que los adolescentes llegan a la escuela secundaria, reciben privilegios especiales. Como mencionamos anteriormente, uno de ellos es que son el único grupo al que se les permite tener sus teléfonos celulares. Deben guardar sus teléfonos durante los bloques de programación activos y nos reservamos el derecho de confiscar los teléfonos en cualquier momento. Esperamos que nuestros adolescentes utilicen su teléfono de manera productiva, responsable y cuidadosa. A los adolescentes se les permite usar zapatos abiertos solamente mientras estén en el cuarto de adolescentes. Si van a participar en actividades deportivas, deben tener zapatos deportivos. El personal puede determinar que cualquier actividad requiere zapatos cerrados y puede prohibir que los adolescentes participen si no tienen zapatos cerrados. Se les aconsejan a los adolescentes que traigan zapatos deportivos al club e incluso pueden dejar un par de zapatos deportivos en el cuarto de adolescentes después de discutirlo con el personal. Nuestros adolescentes también pueden pedir comida a domicilio. La comida debe ser entregada en un momento en que no cause interrupciones. Y esperamos que los adolescentes se comuniquen con los directores de adolescentes para determinar cuándo es apropiado. Los adolescentes deben tener los fondos necesarios para ordenar su propia comida si desean hacerlo. Con su permiso, los adolescentes también pueden ser liberados por sí mismos, es decir, salir del club por sí solos. Si decide permitir que su hijo o hija se vaya del club solo, le pedimos que tenga una conversación seria con ellos sobre sus responsabilidades. Una vez que un miembro firma su salida del edificio, ya no somos responsables de ellos. Si no desea otorgar este permiso, simplemente marque NO en la casilla correspondiente en la aplicación. Además, reconocemos que puede resultar complicado para que usted recoja a sus miembros más jóvenes si ya tiene un conductor adolescente que asiste al club. Permitimos que los adolescentes de 16 años adelante, con su permiso, firmen la salida de sus hermanos menores y los transporten a casa. Solicitamos que cualquier conductor adolescente nos proporcione una copia de su licencia, la cual tendrá la oportunidad de subir en la selección de documentos de la aplicación para que podamos verificar que están conduciendo legalmente. No liberamos a ningún miembro con hermanos que no sean miembros y que sean menores de 18 años de edad. Este año, nuestro programa de Después de la Escuela comenzará en nuestra ubicación de Felsner el lunes 19 de agosto. Comenzará en nuestras ubicaciones de Sebastián y de Beruvich el lunes 26 de agosto. Nuestro programa de Después de la Escuela finalizará el viernes 16 de mayo para todas las ubicaciones. Tenga en cuenta que todas las ubicaciones estarán cerradas durante ciertos días festivos y días de desarrollo profesional. Estas fechas son el lunes 12 de septiembre por el Día del Trabajo, el viernes 20 de septiembre, el viernes 18 de octubre, el viernes 22 de noviembre por el Desarrollo Profesional, el jueves 28 de noviembre y el viernes 29 de noviembre por el Día de Acción de Gracias, del martes 24 de diciembre al miércoles 1 de enero por las vacaciones del invierno, el lunes 20 de enero por el Día de Martin Luther King Jr., el lunes 17 de febrero por el Día de los Presidentes, el viernes 21 de febrero, el viernes 14 de marzo y el viernes 11 de abril por el Desarrollo Profesional. Como recordatorio, los clubs están abiertos hasta las 6 p.m. y si no estás aquí para recoger a su hijo o hija a la hora de cierre designada, se cobrará una tarifa de retraso de un dólar por miembro por minuto. Si no se puede contactar a los padres o tutores 30 minutos después de que cerremos, los niños serán entregados a las autoridades locales. Ocasionalmente, actividades como paseos pueden extenderse más allá de la hora en que cerremos. Nuevamente, si no se puede contactar a los padres o tutores 30 minutos después del final del paseo, los niños serán entregados a las autoridades locales. Cualquier tarifa por recoger tarde debe ser pagada antes de que tu hijo o hija pueda regresar al club. Al recoger su hijo o hija, por favor asegúrese de llevar su identificación, incluso si has estado viniendo al club durante años. Es posible que algunos de nuestros empleados no lo conozcan. Nuestra máxima prioridad es la seguridad de nuestros miembros, por lo que lo último que deseamos es entregar a su hijo o hija a la persona equivocada. Además, por razones de seguridad, no permitimos que los padres o tutores ingresen al edificio. Por favor, permanezcan en sus vehículos o afuera de las puertas principales. Tenemos un intercomunicador a través del cual puede comunicarse con nosotros y según sea necesario, podemos programar momentos para conversaciones más detalladas. Si en algún momento su miembro no se siente bien, por favor, dejarlos en casa. Si su hijo o hija tiene fiebre, debe estar sin fiebre durante al menos 24 horas antes de regresar al club. Si su hijo o hija necesita tomar algún medicamento mientras esté en el club, debe llenar un formulario de permiso para medicamentos. Esto incluye cualquier tipo de medicamento de emergencia como EpiPens e inhaladores. Este formulario se puede encontrar en el portal para padres. Todos los medicamentos, incluidos los de emergencia, deben guardarse en la recepción. Asegúrese de revisar su portal para padres en Easy Child Track. Enviaremos correos electrónicos a la dirección que tenemos registrada. Y no queremos que se pierda de ninguna oportunidad. Además, en el portal para padres hay un calendario que se actualiza con los paseos y programación. Estamos muy emocionados de tener a sus hijos y hijas con nosotros este año en Boys and Girls Clubs del condado de Indian River. Realmente creemos en el potencial de cada miembro y sabemos que juntos podemos construir un gran futuro. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!